y luego dirigido por un gran chef reconocido internacionalmente mexicano, pues se ve rico, lo malo es que yo me fui, por eso estoy triste porque no estuve ahí para probarlo como ustedes, que tuve la oportunidad de estar disfrutando de estas delicias de una manera original, con una conferencia y luego después degustar, verdad, esta deliciosa cena que se le hizo a Iturbide, que padre, que suave, que estas cosas se viven acá o en la ciudad de Tijuana. Y sí, sobre todo que no todos los días tenemos la oportunidad de saborear recetas auténticas, que están, digamos, que datan de 200 años atrás, entonces es una experiencia no nada más de placer, sino también de tradición y de instruirte, pues saber de lo que te estás comiendo, que ellos lo abogan mucho por eso, la comida tradicional mexicana es muy nutritiva y se ha ido perdiendo por sopas, ¿no?, sopas instantáneas, palomitas de microondas, pues por todo lo que ya conocemos. O toda la comida de fritangas, ¿no?, que ya es muy común, ¿no?, y que tenemos pues algunas costumbres de la comida del vecino país, ¿no? Y hablando de tradiciones, ya está muy local, es el Clamato. Próximamente vamos a tener el Festival del Clamato. Yummy, yummy. Y del ceviche. No me acordaba que era la otra cosa. Y en un tiempo, ¿no?, nos pusimos de acuerdo. Pues sí, eso se va a llevar a cabo en la Avenida Revolución, en la calle entre la 7 y la 8. Vamos a ver los días 21, 22 y 23. Pues una mezcla también de arte, porque también el arte va a estar presente en este festival, con exposiciones, con obras. Ahorita hay como una nueva moda, ¿no?, de montar una modelo dentro de una mesa. Mesas temáticas, le llaman. Mesas temáticas, pues todo eso van a disfrutar, y un área de niños, y de verdad una variedad inmensa de clamatos. Donde nosotros tuvimos la oportunidad de probar unos clamatos muy ricos, que tenían cueritos, y luego de otros tenían como cacahuates. Bueno, y ahora van a sacar una nueva, para los niños, ¿no?, el Clamato Chamoy. Entonces vamos a probar a ver qué tal saben esos clamatitos. Los alimentos muy ad hoc para este clima, ¿no?, se antoja un clamatito bien frío, con una cerveza y una buena tostada de ceviche. Ay, qué más, ¿no?, una delicia, una verdadera delicia. Serán los días 21, 22 y 23, los que estarán desarrollando este festival del clamato y el ceviche. Y en un lugar ya tradicional, ¿no?, la revolución entre calle 7 y octava. Entonces es un lugar ideal para que todas las familias visiten ahí y disfruten, pues, de este evento, que también va a tener grupos artísticos. Vamos a hablar más de ello y de otras cosas. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Estás en la cápsula, una buena dosis de cultura, espectáculos, e incluso a veces de humor involuntario. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Pero qué te pasa? Tenemos que limpiar la fachada de la empresa, los pisos de la industria, aspirar los muebles de las oficinas, pulir los pisos de la planta y tú ahí en la playa. No me molestes. Llámale, estímeles. En la industria y el hogar, pulimos sin ser dañinos. Limpiamos tu negocio y damos higiene a tu hogar. Marca al 688-3007 o al 215-1560. Acompáñenos a la gran inauguración del Suamid Plaza Flamingos. Tendremos comida, imitadores como Juan Gabriel, Rigo Tobar, Paquita la del Barrio, Chaito Valdés, José José, Vicente Fernández y más. Sábado 15 de septiembre, Suamid Plaza Flamingos, algo diferente en Tijuana, ya que contamos con locales techados, electricidad, estacionamiento, seguridad por todos lados, elevador para que suba su mercancía, baños impecables, agua, disponibilidad para personalizar su espacio, candado en cada puesto para que deje de un día para otro su mercancía. Y su última oportunidad para que rente por un dólar el fin de semana, gran inauguración 15 de septiembre del gran Suamid Plaza Flamingos. Boulevard Cuauhtémoc número 50 entre Llantera, Jaramillo y Calimax. Carretera Vieja a Rosarito. Para más información, llámenos a los teléfonos 664-491-2398, 664-491-2398. No falte a la gran fiesta en el Suamid Plaza Flamingos, su nuevo Suamid en Tijuana, sábado 15 de septiembre. Allá nos vemos, no falte. Mientras observamos esta escena, él envió información, paquetes y carga a todos sus asociados en el estado, sin moverse de su oficina y con una sola llamada. Nexus Paquetería, siempre con usted, siempre con su envío. Autos Londres, los mejores autos y los mejores planes. Llévate el auto que te guste sin enganche, a 30 meses y sin intereses. Autos Londres en la vía Rápido Oriente. Boulevard Sánchez Tahuada, esquina Diego Rivera. Boulevard Cuauhtémoc Norte en la Colonia Libertad. Llévate tu auto sin enganche, a 30 meses y sin intereses. Autos Londres. Se llama Expresión H y es como si Los Ángeles trabajaran ahí. Con las manos de los artesanos que moldean el aluminio, el fierro, el cobre, el bronce y la madera. En Expresión H están las lámparas de techo, piso, buró, faroles, candelabros, consolas, marcos de espejo, puertas, rejas y barandales. Expresión H le hace su sueño realidad. Fabrican sobrediseños sin costo alguno. Expresión H está ubicado en calle 5 Sur, número 1514, Ciudad Industrial Enotay. Teléfono 647-2983, aquí en Tijuana, Expresión H. Fabricamos herrería decorativa para su casa y negocio. Expresión H. Expresión H. Pues continuamos en la cápsula, una buena dosis de cultura y espectáculos a través de PSN Televisión, 10.30 AM, La Tremenda en Radio. Nada más para mencionarles rápidamente, estamos hablando del Festival del Ceviche y el Clamato, para que se animen, pues los que vayan a estar por ahí esos días. Van a tener un programa muy populachero, muy norteño, para los que gustan de esos géneros. Los Brillantes de Tijuana, el viernes, sábado el grupo Sentencia 2 y el domingo 23, Norteño RMS. No sé si tú conoces alguno de esos grupos, yo no ubico a ninguno, pero... Pues han de ser artistas locales, la verdad no tengo el gusto tampoco de conocerlos. Y también van a tener un concurso de karaoke, así que se va a poner suave la fiesta. Van a poder cantar las que tengan ganas de disfrutar de este festival, pues con música y también van a poder cantar. Así que se va a poner muy divertido ahora este festival del clamato y el ceviche. Y sobre todo la oportunidad de, ahora sí que tener de dónde escoger, ¿no? Entre una gran variedad de clamatos. Y de ceviches, porque va a haber ceviches de todo, va a haber ceviche de pescado, de camarón, de pulpo, de todo. O sea, vamos a ver. ¡Ay, qué rico! Y pasando, continuando con los eventos musicales, la semana pasada estaban con que se cancelaba, no se cancelaba. Para mucha gente, pues, ahora sí que tenían el alma en un hilo, porque no se sabían si iban a poder ver o no a Luis Miguel. Precisamente porque se presentaba en caliente y, pues, en un momento difícil para esa empresa. Finalmente sí se presentó, Luis Miguel. Fíjate que sí se presentó ante 17 mil personas que acudieron al Estadio de los Cholos. Se dejó querer, cosa que nunca antes habló, cosa que tampoco hacía. Se dedicó a saludar a todas las fans que estaban ahí cercas. Le llovieron rosas, pero no docenas, así cantidades exageradas de rosas. Y la verdad que lo más impresionante fue que cantó, pues, otra vez con el corazón, porque se entregó. Siempre canta una hora, una hora quince. Esta vez cantó una hora con 47 minutos. Y ahí lo estábamos viendo precisamente con sus coristas. Y se cambió dos veces, cantó con el mariachi Águilas del Sol. Bueno, la verdad que ha sido de los mejores conciertos que yo, en mi caso, puedo decir, ha sido de los mejores que yo he visto de Luis Miguel. Y miren que lo he visto en varias partes de la República y en Las Vegas. Y esta vez como que se... Y todos sus éxitos cantó además. Miren, me dices que habló esta vez. Eso que me estás diciendo que pudo articular más de tres frases. Sí. Bueno, pero es que no dijo gran cosa. Nomás dijo, ¡Hola, Tijuana! Saludos a los de la esquina, a los del otro lado. O sea, habló poquito, pues, saludó. A los que están ahí atrás, los quiero mucho, los amo. O sea, pero eso es mucho para Luis Miguel, porque Luis Miguel abre y lo único que hace es cantar y sale y entra, pero nunca se le escucha su voz. Y esta vez, pues, estaba muy emocionado Luis Miguel y saludó a la gente, a toda la gente que se encontraba ahí en el estadio. Ya le está pegando la edad. ¿Y cómo lo viste precisamente en cuanto a edad? Porque también... Ay, bueno, como yo siempre lo he visto guapísimo, yo no me puedo quejar, es un bombón. Pero bueno, ya se le nota a sus añitos, ¿no? Ya no es ese Luis Miguel que tira patadas voladoras y que se agarraba el cabello y que se rompía la camisa y que se tiraba en el escenario. No, ahorita lo vemos, pues, más centrado. Ya ves, lo ves vestido de traje, de smoking. Hubo una parte muy padre porque cantó una canción de Frank Sinatra y hizo como que cantaron a dúo. El Frank Sinatra estaba en la pantalla y él estaba en vivo. Entonces, eso llamó mucho la atención. Creo que estuvo muy padre esta vez. Y obviamente cantó sus tradicionales canciones que nos gustan mucho, como la incondicional, la de la chica del bikini azul, la de Te voy a olvidar. Que son temas que a nosotros, en lo personal, los que hemos seguido toda su trayectoria artística, nos hacen sentir, pues, especial, ¿no? Y esta vez cantó, cantó de más. El que sí, el concierto que sí se canceló, por lo menos se expuso para unos cuantos días más, fue el de Raúl Di Blasio, que ya estaba programada para el día de ayer, en un escenario muy agradable, que es en los campos de golpe del club campestre. Se le murió la madre a Raúl Di Blasio y, como dijo su representante, aquí estuvo Gerardo, se fue la pidió el nombre del representante. Gerardo Salazar, dice, pues, será muy argentino Raúl Di Blasio, dice, pero tiene sentimientos. Y, pues, sí le pegó duro la pérdida. Pienes que los argentinos tienen fama de sangroncitos. Pero, finalmente, el concierto se va a llevar a cabo el 5 de... El 4. El 4 de octubre, en jueves. Raúl Di Blasio tuvo que ir a su pueblo Neuquén, en la Patagonia, en Argentina. Tuvo que volar de emergencia allá, 15 horas de vuelo mínimo. Y, pues, es una pérdida, finalmente, muy personal. Aquí los empresarios de Tijuana lo entendieron, cancelaron el concierto. Se pospuso, no se canceló. Se pospuso. 90 años tenía su mamá. Y la rueda de prensa, para aclarar cómo iba a estar el cambio, sirvió para recordar la anécdota que... La señora, pues, ya tenía una enfermedad de tiempo atrás. Y hace como dos años, ella pidió que antes de morir, pues, ver un concierto en vivo con él, ¿no? Y él organizó un concierto en su pueblo con 4 mil asistentes. Fue una noche muy emotiva para el artista. Y, pues, ahí, este... Digamos que le cumplió su último deseo, cumplió esa deuda familiar. Y, pues, ahora, pues, promete que va a regresar. Incluso con... Dando un extra, ¿no?, para el público que le entendió que por el momento no les pudo cumplir. Y, pues, promete ser que va a ser todavía más emotivo el repertorio que tiene preparado para esa noche. Sí, así lo hizo ver también la representante Saida Álvarez, que obviamente, pues, todos bien conmovidos porque esta noticia, pues, llegó... Aquí en Tijuana, pero se transmitió a nivel, este... En toda América Latina. Porque hay que recordar que él es el pianista de América y, pues, es una persona reconocida mundialmente. Y, pues, sí, él estuvo aquí también la semana pasada siendo el padrino de los 15 años. Precisamente de la hija de las relaciones públicas del grupo Caliente. Y en el mismo lugar, en el mismo club social, donde él, pues, tristemente tuvo que posponer su concierto. Pero, pues, obviamente va a volver, va a volver para el 4 de octubre en el mismo club. Ahí se va a presentar y, obviamente, pues, lo vamos a ver. No me imagino que feliz, pero sí va a ser un encuentro entre el público y entre él mismo, porque va a ser el primer... No me imagino que feliz, pero sí va a ser un encuentro entre él mismo.